Ten mucho cuidado con Facebook, pero no te preocupes, yo te ayudo. Y es que si ustedes van a la aplicación de Facebook y ahora van a tocar en esta opción y seleccionan por acá abajo configuración y privacidad, luego tocan de nuevo en configuración y en esta opción van a tocar acá arriba y van a buscar esta opción que dice tu información y permisos y en esta opción vas a buscar donde dice tu actividad fuera de las tecnologías de meta y presta mucha atención acá porque estas son las aplicaciones con las cuales Facebook ha compartido tu información acá lo vas a poder tener completo y si deseas puedes desconectar tu actividad acá o desvincular alguna actividad anterior pero espera, espera, si vas a Google busca emprendedor imbatible acá vas a tener mis mejores tics de forma organizada así que no te lo puedes perder como la aplicación para recuperar las fotos eliminadas y la alternativa Spotify que todos quieren usarla